Ya te digo que Show Latino TV se complace en recibir a un artista que todos conocemos de Cubanito 2002 pero que esta vez vuelve en solitario y más fuerte que nunca. ¡Bienvenido a Show Latino TV! ¡El Guay! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por invitarme! No, gracias a ti, gracias a ti. Siempre es un placer poder estar con artistas que siempre tienen mucho talento para brindarnos. Y qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación. No, hace un tiempocito atrás estuvimos a punto de hacerla, pero me parece que yo fui la persona equivocada, que dio el número equivocado y no pudimos hacerla, pero bueno, estamos acá. Entiendes, más que agradecido, yo siempre agradecido con los medios, ¿entiendes? Con los medios de discusión, soy una persona bien agradecida. Pues vamos a comenzar contándole a los televidentes, ¿cuándo inicia el Guay en la música? Bueno, yo soy de los primeros de la generación urbana, por así decirlo. No puedo ponerme a decir años ni nada porque la gente empieza a sacar... Sí, no voy a hacer que te pase como Candiman, que ahora todo el mundo le está tirando ahí... No, yo soy un tipo más tranquilo. Candiman es mi amigo, pero él siempre ha sido un loquito, ¿entiendes? Un tipo de esto, un reverti. Echado para adelante. Bueno, como te decía, yo soy de la primera generación de la música urbana. Yo hoy me puse acá para mostrar un poquito, si miras acá, este es el primer disco de rap de Cuba, hecho con el grupo Primera Base, una de las primeras bandas de rap de Cuba. Yo soy de la primera generación, ahí empecé yo en la música. Estuvimos 10 años con Primera Base, luchando, y no sucedió nada, por así decirlo. No pasó nada con nosotros. Llegamos a un público, pero un público menor, ¿entiendes? Después de 10 años luchando, decidimos crear Cubanito 20-0. Y ahí realmente, Cubanito 20-0-2 fue un grupo que estuvo en la preferencia del público por mucho tiempo, y te vimos ahí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu paso por Cubanito 20-0-2? Bueno, te tengo que decir, tengo que ser bien sincero, y tengo que darle todas las gracias a Cubanito 20-0-2. ¿Sabes por qué? Porque Cubanito me cambió la vida. Cubanito hizo de mí una persona diferente. Yo soy de Guanabacoa, nacido en San Miguel y criado en Guanabacoa. Y tengo que darle gracias a la música, porque si no, hoy fuese otra persona, hoy fuera... Sabrá Dios, sabrá Diosito, ¿entiendes? Y agradecer musicalmente a donde me llevó Cubanito 20-0-2. Hay mucha gente que conoce la banda, pero en realidad no sabe el éxito tan grande que tuvimos nosotros de trabajar en los festivales más grandes de toda Europa. Mucho nos tocó Europa. Nunca pudimos entrar a los Estados Unidos como grupo, porque se complicaron las cosas con los partidos. Era una época diferente, era una época diferente. Hoy en día es más fácil para los artistas, hoy en día es mucho más fácil. En aquella época entrar a los Estados Unidos era una locura, era como decir algo imposible. De hecho, no lo logramos entrar. Muchos usuarios en redes sociales a veces quisieran saber, porque todavía no saben realmente las razones, de por qué Cubanito 20-0-2 deciden todos sus integrantes tomar caminos diferentes. ¿Realmente ocurrió algo, algún conflicto, alguna pelea, algo que originó que ustedes se separaran? Mira, como tal, conflicto no hay, como también te voy a decir que ahora mismo no tenemos relación. No puedo decirte mentiras, ¿entiendes? Conflicto como tal no hubo. El conflicto que hubo fue que yo tenía una necesidad de hacer lo mío, de crear mi música y bastantes años me demoré estando en Cubanito 20-0-2. Yo tenía una necesidad de cambiar, de hacer mi música, de ser mi propio jefe, de lograr mis metas, ¿entiendes? Y me ha costado caro, no te puedo decir mentiras. Me ha costado bien caro porque después de Cubanito 20-0-2, en este momento de esta pandemia es que estoy resurgiendo, por así decir. Y me ha costado caro, han sido 10 años de trabajo duro, porque la gente no ve a la artista y a veces piensa que ya que se retiró. No, todos estos años he estado trabajando en la música. Y han sido años bien difíciles. Ahora estamos teniendo aceptación de la gente en muchos países del mundo, ya están empezando a llegar las personas con los contratos. Gracias a Dios y gracias a ustedes los medios me están llamando para hacer entrevistas, que esto no ha pasado hace tiempo. Y yo estoy bien, pero bien contento, de verdad, de corazón, de lo que está pasando conmigo ahora. Guay, hubo una publicación de Jorge Junior en la que yo vi un comentario que tú hiciste que me llamó mucho la atención. Tú dices que en los tiempos de antes se trataba de ver quién cantaba más y ahora se trata de ver quién tiene más. ¿Qué crees que ha sucedido con el género urbano en la actualidad? Yo creo... ¿Puedo decir una palabra un poco fuerte? Sí, cómo no. Siéntate libre. Yo creo que como que se ha prostituido un poco, ¿entiendes? Hoy todo es la plata, el dinero, donde quiera. Yo no tengo miedo de decirlo. Todo es el dinero, es la plata. Si no tienes una compañía... No, yo estoy muy de acuerdo contigo. ...que ponga la plata con la plata. Bueno, cada cual tiene su manera de pensar. Pero si ves cómo funciona por dentro y lo sabes, no hay un artista que saque un disco que no compre los primeros views. Eso es algo normal ya. Yo ahora mismo estaba trabajando en los Estados Unidos con cuatro compañías diferentes. Yo no estaba trabajando como artista, pero estaba trabajando como autor. Hay canciones por ahí que son mías, que se han hecho con otros artistas. ¿Pero se te reconocen los derechos de autor o te...? Depende. Hay veces en que se me ha pagado para eso. Y hay algunas que sí se reconoce mi derecho de autor. Eso depende del negocio y depende de cómo estoy viviendo el artista. Qué bien. Pues cuéntanos de lo nuevo de tu música, porque sabemos que tú tuviste también un tiempo en el que estabas en Miami. Ya como igual, en tu carrera en solitario. Sí, de hecho empecé la carrera en Miami hace un año y tanto atrás. Y las cosas no fueron como yo creía que iban a ir. ¿Qué pasó? A veces los artistas... No, firmé con una compañía y esta compañía tuvo un problema. Y entonces vuelve a hacer o como pasa con muchos artistas. Ahora mismo estoy solo. Solo completamente. Ya hay personas que me están llamando para firmar un contrato y para cosas, pero estoy pensándome un poco más a la hora de firmar un contrato, porque está muy revolucionado el mundo de la música. Está muy difícil. Está muy difícil. Y la firma de contrato se puede costar bien caro en un momento determinado. Y veo que también... Dime, ¿te decís? No, que en realidad es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de echar mi carrera en empujarla desde las redes sociales, con ustedes, con la gente que me ayuda, que me da su apoyo. Más nada que eso y poco a poco estamos llegando. Y prefiero que esta vez en mi carrera sea así, poco a poco. Déjame decirte que acá en el chat tenemos 305 personas en Facebook y todos apostando por ti. Muchas personas deseándote éxitos, deseándote lo mejor. O sea que siempre has tenido ese público que te quiere. Coño, qué bien. Yo quiero mandarle un beso a todas las personas. Yo sí agradezco mucho cada comentario, cada like, cada cosa que hacen por mí. El público, de verdad que los agradezco de al corazón. Porque sin público no somos nada. Ni los medios, ni los artistas. Entonces, ¿qué es lo próximo que esperamos? ¿Cuál es el próximo estreno del White? Bueno, mira, te voy a decir ahora todo lo que he estado así. Tengo un featuring de una canción que se llama Yo operé, que hice para todos los cubanos donde ya que estén, con el único. Antes que eso, tengo featuring con Lenier, que tiene como 130.000 vistas orgánicas completamente. Y estoy trabajando en un disco con Jorge Junior y los cuatro. Esto es una cosa que me tiene entusiasmado porque están saliendo cosas, pero muy, muy ricas. Me siento muy bien a la hora de hacer la música con los cuatro. De verdad que sí. De hecho, ¿estás ahora en el cuartel? No, ahora mismo estoy en la casa porque el oído retrasó un poquito el apunte que teníamos para vernos. Lo retrasó un poquitico y tuve que quedarme aquí en la casa. Después estaba en el cuartel de esta obra. Pero sé que entonces este proyecto con Jorge Junior estoy segura de que va a dar muchos frutos también y mucho de qué hablar. Y espero que lo compartas con nosotros acá en Show Latino TV. Seguro que sí, seguro que sí. De ahora en adelante, cada vez que tenga una... Cualquier cosa que llevas ahí, yo cojo y te lo pongo ahí, ¿entiendes? ¡Seguro! Para que sea un poquito de noticia. El guay de la casa. Mira, yo estoy al lado de mis santos, ¿entiendes? Aquí yo tengo mis santicos, yo tengo santos hechos y te lo juro que soy un tipo que le da mucho valor a lo que hacen los medios y las personas conmigo, ¿entiendes? Agradezco muchísimo y eso lo aprendí con los años. Estando en Cubanito 20.00 muchas veces no me daba cuenta que me llamaban por un programa de televisión y yo decía, coge otro programa de televisión. Y es que sin la televisión, en este caso ahora, sin la internet, sin todos estos programas alternativos que están en las redes sociales, no somos nada los atentos. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees hablando de eso? ¿Qué crees de esta idea que tratamos de hacer acá en Cuba un programa a nivel de redes sociales? Coño, genial, genial. Es algo que se debería haber estado hace mucho tiempo, ¿entiendes? Y más cuando se hace desde Cuba, creo que es un poco más genuino. Es mi idea, es mi manera de pensar. No estoy tampoco... Tú sabes, en estos tiempos hay que tener mucho tanto a la hora de hablar porque cualquiera se puede doler y decir, no, pero si el programa del fulano es más genuino, pues vete al programa del fulano. Entonces, yo en realidad no quiero enemigos, ¿entiendes? Solamente quiero hacer mi carrera de nuevo, llegarle a la mayor cantidad de personas posible y hacer música, que es una cosa que me llena el alma, ¿entiendes? Más nada que eso. Seguro que sí, Guay. Agradecidísimo por haberte tenido en el programa. Gracias por haber estado y por habernos contado todo lo que estás haciendo. No, agradecido a ustedes, de verdad que sí, por darme este pequeño espacio y llegarle a las personas. Y toda esa gente que está conectada y mandarle un beso de parte de Ángel Guay con mucho cariño. Con mucho cariño. Y a ustedes, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Lo mismo, lo propio para ti. Y esperamos poder tenerte cuando todo esto pase acá en el estudio para que nos sigas contando qué está haciendo Ángel Guay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Ok. Chao a todo el mundo. Se les quiere mucho. Díganme, ¿qué creen de este artista? Otro artista que también está resurgiendo de las cenizas. Porque ayer estuvimos hablando con Insurrecto, que después de tener muchos obstáculos, los cuales tuvo que enfrentar solo, pues también se está levantando poco a poco. Y Ángel Guay también es otro artistazo de nuestro país. Que muchos, muchos también van a escuchar muchas cosas del próximamente. Porque estoy segura que la buena música nunca pasa de moda. Y si están cocinando algo con Jorgito, imagino que ahí está el sello cubano también. Porque Jorgito siempre se va por, ¿sabes? La timba, esas cosas más, claro, esas cosas más cubanas.